Iniciamos nuestra presentación con los secretarios de despacho. En una breve presentación conoceremos sus nombres, profesión y principal reto. Mi nombre es Víctor Alonso Caro Herrera. Soy tecnólogo en investigación judicial con diferentes diplomados en mi PG, gestión documental y servicio atención integral al ciudadano. Fui designado por el actual alcalde como secretario general y de gobierno para la vigencia 2024-2027 y mi mayor reto es recuperar la confianza de las comunidades hacia las entidades administrativas y el tema de seguridad porque es bastante preocupante en el municipio. Es uno de los retos para la Secretaría de Gobierno. Sabemos que venimos con unas dudas e incertidumbres frente a varios procesos, pero la idea es organizar todo el tema de atención y de bienestar laboral. Mi nombre es Rubén Darío Garcés Urrego. Soy contador público del Tecnológico de Antioquia con una experiencia de 32 años en la parte de Hacienda y nombrado secretario de Hacienda para esta actual administración. Mis expectativas como secretario de Hacienda, primero que todo, es el manejo transparente y eficiente de los recursos del municipio para que la platica que tengamos la utilicemos bien utilizada en el bienestar de las personas más necesitadas. Mi nombre es Néstor Aguirre, soy profesional en psicología, especialista en adicciones. Asumo en este momento como secretario de Salud del municipio de Urrao. Como rector profesional, pues yo creo que hay muchísimos. Es obviamente primero que todo recibir como muy bien todas las instalaciones, todo lo que nos está entregando la antigua administración, que lo están haciendo además de una manera muy adecuada. Y lo primero es colocarme como al día con toda la información para poder dar respuesta a toda la exigencia que se tiene por parte del municipio y lograr los objetivos que se propongan como tal. Bueno, mi nombre es Duan Urrego Montoya. En este periodo administrativo asumo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. Soy trabajador social de formación, especialista en familia, especialista en aplicación de TICS para la enseñanza y magíster en terapia familiar. Bueno, los retos que tenemos como Secretaría de Educación, uno es poder acompañar el tema de gestión para subsanar la deuda histórica que se tiene con la infraestructura educativa, tanto urbana como rural y rural dispersa. Y otro, los logros que queremos tener como Secretaría es poder acompañar la oferta institucional de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales para todos nuestros jóvenes y adolescentes, que las universidades puedan estar acá en el municipio y tener una oferta amplia que cubra las necesidades que tienen nuestros jóvenes. Mi nombre es Jona Edición García Zurrego, trabajador social, asumiendo la Secretaría de Desarrollo Social y Eneas de nuestro municipio. Y tenemos como reto posicionarlo social a nivel administrativo, institucional, entendiendo, digamos, los procesos sociales, la Junta de Educación Comunal, todo el tema asociativo, como base fundante para orientar muchos procesos de desarrollo en el municipio. Mi nombre es Eibar Cañola Escobar, nuevo secretario de Agricultura, Desarrollo, Medio Ambiente y Turismo. Soy tecnólogo en producción ganadera, con énfasis en implementación de forrajes. Tenemos muchos retos, grandes retos para nuestro municipio, en el tema agropecuario y ambiental. La idea es seguir fortaleciendo los pequeños productores, seguridad alimentaria, el tema ambiental, dar asistencia técnica y fortalecer las unidades productivas que hay en el momento. Hola, mi nombre es Natalia Ruiz Machado, soy arquitecta con maestría en estudios urbanos regionales y trabajaré en esta administración como secretaria de Planeación. Entre las expectativas que tengo para este cargo es poder estabilizar los procesos y los procedimientos de la administración municipal, así como hacerle el correcto seguimiento y control a los temas urbanísticos, incluyendo la posible actualización del Pbot del municipio. Mi nombre es Eliana Eneo Flores, ya muchos me conocen, pues soy una horraeña que ya ha trabajado en el municipio y nuevamente regreso a hacer las labores desde la Secretaría de Obras Públicas. Asumí este reto de aceptar la Secretaría de Obras Públicas con muchas expectativas. Queremos, y uno de los retos más grandes, es tratar de mejorar las vías cerciarias del municipio y mejorar lo que son las escuelas y las infraestructuras municipales. Bueno, mi profesión es ingeniería civil, yo soy ingeniera civil. Bueno, mi nombre es Valentina Arboleda, soy abogada y los voy a estar acompañando en la Secretaría de Tránsito del municipio. Uno de los retos más importantes que tenemos dentro de la Secretaría es mejorar la movilidad dentro del municipio en pro de los urraeños. Veamos ahora quienes asumen las direcciones. Un saludo muy especial a toda la comunidad urraeña, mi nombre es Mónica Rueda, licenciada en Educación. Fui nombrada en la Dirección Administrativa de Catastro por el señor alcalde. Uno de los principales retos a desarrollar en la oficina de Catastro es tener actualizado los bienes inmuebles del municipio de Urrao. De igual manera, seguir fortaleciendo el proyecto de la actualización catastral que se está realizando en nuestro municipio. Bueno, mi nombre es Wilmar Vélez, director administrativo de la Casa de la Cultura para este periodo 2024-2027 por disposición de nuestro alcalde Nilsson Javier Barrera Holguín. Como siempre, soy una persona, un urraeño, llevo 20 años en la Casa de la Cultura trabajando de la mano con alcaldes, secretarios de Educación y con todos los directores de Cultura que han pasado, he trabajado mancomunadamente con ellos. Simplemente, mis expectativas es tratar de dejar, digamos, la cultura y visionar un poquitico más hacia ese sentido de pertenencia, de que la cultura la manejemos todos en Urrao, nos identifiquemos, tanto en la zona urbana como en la zona rural. En la Dirección de Deportes, Mauricio Montoya, director de Deportes, profesional de la rama quien ya había ostentado el cargo en otra ocasión y quien ha sido parte fundamental de las elecciones de fútbol. Estos son los profesionales que asumen los retos y los acompañarán el periodo administrativo del Ejecutivo durante los próximos cuatro años.